Y fíjese, ¿quiénes son los países más atacados por cibercriminales? Pues para más detalle, aquí Fernando Thompson. Adelante Fer, ¿cómo estás? Gracias, Mariloli. Pues a ver, a nivel mundial, amigo, o sea, digamos, hay una lista y hay un número muy grande y hay que entender este fenómeno y este problema. Porque a final de cuentas, tenemos que saber quiénes están en esta lista, el fenómeno se va a seguir moviendo, y pues ahorita lo que les quiero describir es, por orden de, digamos, de cómo van apareciendo, pues en realidad, ¿qué es lo que se hace? Y quiero que entiendan primero qué es un hacker. Un hacker, a final de cuentas, es un criminal que tiene la habilidad de obtener acceso con o sin permiso a una computadora y quedarse con los datos. El hackeo es una actividad criminal hoy que da más dinero, amigos, que el narcotráfico, venta de armas y trata de personas. O sea, es la actividad criminal más lucrativa y los países más atacados, por orden de desgracia, son, primero, Estados Unidos, que recibe la mitad de todos los ataques, le siguen Japón, Brasil, Canadá, Australia y agárrense, México. México ocupa el sexto lugar de los países más atacados que completan, digamos, la lista más adelante, Chile, Corea, India, Perú. Y, pues, bueno, miren, para dimensionar el problema, les detallo que se estima fueron al menos 53 millones de ciudadanos estadounidenses que se vieron afectados por el saber delito. Tan solo perdieron 6 mil 900 millones de dólares en el 2021 por delitos relacionados con la cibernética, incluidas, escuche usted, estafas románticas por 956 millones de dólares, engañaron ahí a las personas, estafas de inversiones falsas, 1,400 millones de dólares, ataques de correo electrónico empresarial, 2,390 millones de dólares. ¡Wow! Ahora, lo peor para el 2024, Mariloli, amigos, se calcula pérdidas a nivel mundial de más de 15 trillones de dólares, es decir, 15 millones de billones de dólares. Ahora, en México los ataques van a llegar a partir de e-mails de compañías, medios sociales, WhatsApp, los más populares van a ser los denominados phishing, que son mensajes apócrifos, vía mensajes de texto o correos electrónicos, el secuestro de la información conocido como Razzonware, y las compañías como su principal objetivo, aunque también van a llegar, digamos, programas de software muy dañinos, conocidos como troyanos, spywares, entre otros. Ahora, ¿por qué? Bueno, hay varias razones. Primero, la primera es la ingenuidad de las personas y de las empresas, una baja inversión en ciberseguridad, el uso de videojuegos, música, películas y software pirata, porque en el 95% de los casos vienen contaminados con programas de software dañinos, escondidos en los famosos USBs o al descargarlos de Internet, así como también la falta de un cibercomando y una estrategia nacional que invierta en proteger los principales activos digitales de la nación y sus ciudadanos. Pero, por el otro lado, también tenemos países con las mejores estrategias de ciberdefensa, es decir, aquellos que son más seguros y detienen los ataques de los ciberdelincuentes. Ahí, el mejor es Polonia, sergido de Estonia, Letonia, Reino Unido y, sorprendentemente, Ucrania, que pese a la guerra con Rusia, que les dan con todo, defienden no bien Mariloni, sino lo que les sigue. Mis respetos a los ucranianos. Ya lo saben, querido público, México es líder entre las víctimas del cibercrimen a nivel mundial, así que el serio problema de seguridad que enfrenta el país, desafortunadamente, también hoy es digital, así que hay que cuidarnos, Mariloni, en todos los ámbitos. Sí, así es, en todos. Hay que poner mucha precaución y siempre digo por qué el ser humano trabaja como para la maldad, para la trampa. Porque deja mucho dinero, Mariloni, es lucrativo. Desafortunadamente. Pues es muy desafortunado. Porque no hay educación, porque no hay valores, porque hay solamente eso. Trampa, abuso y verle la cara a todos. Es que imagínate, por ejemplo, un ciberdelincuente no se tiene que exponer, porque anteriormente, tú decías, es un cuate en un garage. No, ahora ya son organizaciones completas, muchas días financiadas como compañías, con una estructura completa, y trabajan de forma tal, por ejemplo, que te atacan desde un lado y aparenta que el otro. Ya ves lo que pasó con presidencia. Así es. Dicen que la teca fue desde España, no fue desde España, no sabemos dónde están, y se salieron con la suya. Gracias, Fer. Al contrario, gracias a ti, Mariloni. Que les vaya muy bien. Gracias. 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 Gracias.